Muchísimas gracias, ubicados en la marcha de los alumnos del Centro Universitario Regional del Centro donde bueno, en este momento van hacia el Centro Educativo ¿Qué es lo que están en este momento ustedes, bueno, dándole a querer dar a conocer a la gente? Bueno, haciéndole ver a las autoridades primeramente de que no son 15 ni 18, como lo decían, ¿verdad? Que nos teníamos tomado el centro Ustedes pueden darse cuenta que es toda la comunidad universitaria del centro la que está aquí presente y los que no, pues, tienen miedo, ¿quién no lo va a tener si tienen a un comando militar y policía frente a nuestra casa de estudio? Que Dios sepa, como Ayahuas es una ciudad donde hay delincuencia ellos deberían andar buscando delincuentes no reprimiéndonos a nosotros los estudiantes que lo que hacemos es exigir solamente nuestros derechos Llevan mantas y también camisas negras, ¿verdad? Claro, es manera de luto, las camisas negras por la violación a nuestra autonomía Verdaderamente es lamentable que la rectora esté hablando de que somos delincuentes cuando la delincuente es ella porque nos ha robado a nosotros lo más honorable de nuestra casa de estudio que es la autonomía ¿Qué va a pasar cuando ustedes lleguen a la universidad? Al parecer el director Oscar Mesa Palma le ha dicho a los policías que no nos dejan ingresar es como que el ladrón ahora le va a decir al dueño de la casa que no entre a su habitación Entonces es lamentable, vamos a estar, vamos a hacer una conferencia de prensa ahí también vamos a hacerle ver al estudiante que sea consciente de los que están en casa que la situación es lamentable, que no nos dejen entrar a nuestra casa de estudio Bueno, muchísimas gracias parte de las impresiones en esta marcha de los alumnos en este momento faltan pocos metros para llegar al centro universitario regional del centro donde habrá alguna manifestación, hay quema de pólvora y también de una u otra manera una conferencia de prensa para dar a conocer algunas ideologías que ellos manejan en torno a esta marcha Gracias